Algo malo le pasa a Goulia. Parece disgustada. ¿Y por qué lo dices? Hablo en serio, por algo está molesta. Averigüémoslo. Hola, Goulia. ¿Cómo vas? Oh, te gustas Lomo, pero eres muy tímida para hablar con él. No te preocupes, preciosa. Tus amigas están aquí para ayudarte. Bien, señoritas, manos a la obra. Ahora, lo más importante para recordar, Goulia, pase lo que pase, no seas tú misma. Draco Laura te dirá exactamente qué hacer. ¿Entendido? En posición, pasa por el corredor del ataúd. Goulia no está lista aún. Frankie, maniobras evasivas. Eso fue por ti, Goulia. Alágalo. Dile lo bonito que son sus ojos. Muéstrale que estás interesada en él. Sonríe. Esto es lo que tienes que hacer. Te recoges el cabello suavemente, luego te inclinas como si quisieras escuchar lo que él va a decir, pero no te acerques tanto. No puede esperar a tener mil setecientos años para salir con alguien. ¿Lo ven? Justo como lo dije. Solo tenía que ser ella misma. Hola, Slow Mo. ¿Ya probaste los nuevos globos oculares de azúcar del expendedor? Tengo un... grano. ¿Ah? Sí, lo tienes. ¿A quién le enviaré esta fotografía? Creo que se la enviaré a todos. ¡No! ¡Qué horror! Mi cara ofende. Pero, ¿qué comiste? Comer nada raro. Espera, probé los globos oculares de azúcar. Están poseídos. Tal vez te hicieron un mal de ojo. Bien, podemos arreglarlo. Tocó mi cara. Asqueroso. Quiero agradecerles por permanecer a mi lado durante este tiempo difícil. ¿Es tan tierno? ¿Qué? La cuna piensa que Jill es tierno. ¿Qué? ¿El grano desapareció? ¿Cómo? Se hará así. Gracias, muchas gracias. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Ya probaste los nuevos globos oculares de azúcar? ¿Qué? Oh, sí, nos vemos en el centro comercial. Vi unos zapatos de muerte que están en promoción. ¿Estás bien, jovencita? Oh, sí, gracias, señor Donde. Los niños siempre están jugando con esos ataúdes y no ponen atención. No veo a qué se refiere. Gracias, señor Donde. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¡No escucho! Parece que la conexión está mala. Te llamo después. Algo le está pasando a mi teléfono. ¡No! Crema de tetón, mi favorita. ¡Oh, por Dios! No sé cómo pasó esto. Lo siento mucho. Bien, este es nuevo. ¡Dúrense! ¡Oh, rayos! ¡Cuidado! Lo siento mucho. Este es el peor día de mi vida. Invertí mi propia polaridad. Eres la mejor, Goulia. Gracias a Dios, mis amigas siempre están ahí para apoyarme. ¿Alguien me ayuda? Hola. Convierte la basura en combustible limpio verde. ¡Vaya! Debe ser de... ¡Goulia! ¡Horror! Es mía. Ese aparatejo me convertirá en la reina de la feria de las ciencias locas. Ese trono será mío. Ah, Cleo, ese no es un trono. Oye, creo que sé bien cómo es un trono. Los efectos del agua en el papel de baño. Ah, Goulia, ¿cómo permitiste que Cleo te robara? Tienes que defenderte. Sí, tú no eres sirviente de Cleo, ¿cierto? Es una injusticia. Tienes que hacer algo. Cleo va directo al fracaso. Gracias. Sí, mi proyecto es superior. ¡El trono es mío! Ah, Cleo, ese no es un trono. Es mi proyecto de ciencias. Una cámara de rehidratación. Dile adiós a la piel seca. ¡No es gracioso! Espero que se haya aplicado su fabuloso maquillaje a prueba de agua. Porque esto podría durar todo el día. ¡Oh, mi espalda! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Una coincidencia que solo ocurre cada mil años. Que hoy sea viernes 13 y también 31 de octubre. Eso no es posible. Es muy raro. Y si es así, hoy es el día de la peor suerte. ¡Sí! Una tormenta perfecta de mala suerte durará hasta las 3. Terminará cuando la campana suene. Serán 6 horas más. No se preocupen, amiga. Tengo el amuleto de Nuki Nutim. Que protegerá al que lo use. A mí y a cualquiera que esté conmigo. Fin de la mala suerte. Bueno, y si lo estás usando, ¿dónde está? No hacía juego con mi atuendo, así que Gowlia lo lleva puesto. Por mí. ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Eso fue refrescante. No podré sobrevivir hasta las 3. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡No, no! ¡A esa izquierda no! Está haciendo lo que creo que es buena. Tienes razón, Gowlia. Hace juego con tu atuendo. Gowlia, le debes gustar. Te invitó a almorzar con él y sus amigos. No seas tímida. Sé que tú y Slow Mo tendrán bastante de qué hablar. Ok, entonces iremos juntas. Si no eres la única chica, no estarás nerviosa. Frankie te acompañará. ¡Vamos! Zombies. Necesitan algo para romper el hielo. No sé nada de romper el hielo. Pero sí a guardar corazones. No siento el calor. ¿Podrías poner la mano en otra parte? Tú y yo podríamos ser una buena parte. Gowlia, voy a arreglarme un poco. Sé que prometí estar ahí contigo, pero a veces, Hit, es un poco ardiente para mí. ¿Crees que funcionará? Gracias por cambiar de asientos, Hit. La verdad, esa luz resalta el rojo de tus ojos. ¡Oye, no es gracioso! ¡Ey, miren! Devoraré a algunos lugareños. ¡Eres graciosa! ¡No gusta eso! ¡Frio, frío, frío! Cada chica de la escuela se morirá por tener un lugar en mi escuadra del terror. Asegúrate de tener suficientes formularios. Tres mil estarán bien por ahora. ¿Estás anotando? Y nadie me mirará directo a los ojos, a menos que esté en estado de asombro. Preparada para mi entrada. ¿Qué? Pero no entiendo. Tal vez fui muy dura con ellas. Creí que tenía que ser una jefe ruda, una líder ruda. Pero me equivoqué. La próxima vez será diferente. Si es que hay una. Próxima vez. ¡Gulia! Tengo una idea. Puedo ir a reclutar gente para reorganizar el escuadrón de Cleo. Lo sé. La gente piensa que ella es perfeccionista. Pero ya no es así. Tú la viste. Ella cambió. Esta escuadra es mi legado. Mi todo. ¡Únete al equipo de porristas! ¡Están abiertas las inscripciones! Sí. ¡Eh, Lagona! Lo siento. Estoy en el equipo de natación. Soy la capitana. Me muero por oírlas animándome. ¿Ya cambiaste de idea sobre ir al baile conmigo? No. ¿Ahora? 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 Sí, está bien como sea. ¡Genial! ¡Súper! ¿Le acabas de decir que sí a Hitborns? Él me insistió. No era mi idea. ¿Con quién quieres ir? No lo sé. ¿Alguien especial? ¿Amable? Atlético. Alguien como... Hola, ¿cómo vas? Hola, Claude. Alguien como... ¡Claude! Claude Wall. No, despierta. Él es el hermano de Claudín. ¿Y? Y... Lo conozco desde antes que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿cierto? Además, no me gusta. Hay muchas cosas raras de por medio. Somos amigos y así es como él siempre me verá. No se te unes al equipo de porristas. ¿En serio? Seguro. Te verá como parte del equipo. Muy bien. Pero, ¿y Cleo? Cambió. Bueno, entonces entro. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, hermana. Esta vez paso. Supongo que solo somos Dráculaura, Cleo y yo. Sé que se verá ridículo. Bueno, toda mi vida social terminó antes de empezar. Espera. Si hay algo que un lobo tiene, es lealtad. Claudín, eres la mejor. Cleo es más suave ahora, ¿cierto? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que me iba a volver suave. Espera, ¿qué? Primero lo primero. Practica todos los días, noches, fines de semana, ocho días a la semana. Les dijiste eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que... Maravilloso. Empezamos a las seis de la mañana. ¡Rápido! Quiero ver cuántas visitas tiene nuestro video. Sí, casi no pude dormir. Estaba muy emocionada. Solo un millón de visitas y nos vamos al campamento de porristas en Playa Oscura. Apuesto a que ya van ciento cincuenta mil visitas. Solamente seis personas lo han visto. Eso es imposible. Tuvimos una visita ayer y somos seis de nosotras. Oh, aún no lo he visto. ¿Qué? Estaba ocupada. ¿Creen que estos poros se cierran solos? No puedo creerlo, chicas. Oh, chicas, lo siento mucho. Vamos, chicas, no nos demos por vencidas. El horario de cierre de la página es a las tres. Creo que se acabó. No se ha terminado. Miren, ustedes me dieron ánimo cuando pensé que no había esperanza. Y ahora, en su calidad de apreciada y hermosa líder, haré lo mismo. Ah. Ahora no, William. Me estoy inspirando. En mi clase de friconomía nos han enseñado mercadeo. ¿Cómo llamar la atención? Hay cosas que podemos hacer para que este video se vuelva un virus. ¿Confíen en mí? Estudiantes de Monster High, su escuadra del terror necesita su ayuda. ¡Miren nuestro video! ¡Dile a tus amigos! Bien, eso no funcionó. Ahora no, Gullia, Frankie. Es tu turno. Entendido. Solo tenemos 15 visitas más. Así tendremos un millón de visitas en un millón de años. Para entonces seré muy vieja para ir a Playa Oscura. No está funcionando, Cleo. ¿Qué vamos a hacer? Se acaba el tiempo. Estoy pensando. ¡Oh, oh! Lo tengo. Esperamos hasta la noche de luna llena y entonces nosotras... Oh, oh, no lo tengo. Quería que las personas notaran este video y enviaran... Oh, Gullia, ¿qué quieres? ¿Puedes hacer eso? ¿Poner nuestro video en la página de FragTube? ¿Hablas en serio? ¿Cada vez que alguien hace clic en el video, ¿le dará la opción de enviarlo a todos sus contactos? ¡Eso es asombroso! Gullia, eso es ingenioso. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Gullia, está funcionando! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Lo vamos a lograr! ¡Estamos muy cerca! ¿Por qué se detuvo? ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Gullia, salgo! ¡No alcanzo a ver qué está pasando! Las chicas pueden entrar en la competencia del campamento de porristas en Playa Oscura si alcanzan un millón de visitas en Fraytú. Y están cerca, pero debe ser a las tres en punto. Pensé que era algo muy importante. ¿Por qué no funciona? ¡Es una tragedia! ¿Qué no está funcionando? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Al frente? No puedo ver. Bien, espera. Aquí dice que la página colapsó. ¿Qué? ¿Entonces nadie puede verlo ahora? ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos, Gullia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Gullia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Gullia! ¡Vamos, vamos, vamos, Gullia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Son las tres! No lo logramos. No puedo creerlo. Estuvimos muy cerca. Disculpen, voy pasando. ¿De qué me perdí? Chicas, quiero que sepan lo inmensamente orgullosa que estoy de ustedes. Por favor, me vas a hacer llorar. Hablo en serio. La manera como se unieron como una escuadra para intentar hacer posible esto. Bien, ustedes tienen más espíritu que cualquier persona que conozca. Y de eso se trata la escuadra del terror. ¡Son fabulosas! No estoy llorando. En serio. Oye, Cleo, mira esto. Están en todos los noticieros de la ciudad. Friketube colapsó debido a todo el tráfico de un solo video. Y es su video. ¡Es imposible! ¡Sabía que lo harían! ¡Eso rompió el récord de todos los tiempos en Fractal! ¿Qué significa lo que significa? ¿Entramos? ¿Entramos? No puedo ver. ¿Qué dice? Escuadra del terror. Esta es una invitación para el campamento de porristas en Playa Oscura. ¡Felicitaciones a la escuadra de porristas de Monster High, que acaba de ser invitada al campamento de porristas en Playa Oscura. ¡Eso es realmente emocionante! ¡No puedo creerlo! ¡Tengo que empezar a empacar de inmediato! ¿Cuántos trajes de baño debo llevar? ¿40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? ¡Felicitaciones, chicas! Estoy muy contenta por ustedes. ¡Ay, eres muy amable! ¡Ay, estamos tan felices! ¡Oh, me gustaría que pudieras venir! ¿De qué hablas, preciosa? Yo voy a Playa Oscura todas las vacaciones de verano. Mi padre dice que tienen el mejor campamento bajo el agua de la recife de coral. ¡Esto es tan maravilloso que todas juntas pasemos el mejor momento de nuestras vidas! ¡Bien! ¡Todos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡La Oscura!